Buenos días, preciosas. Bueno, pues ya es lunes, como todos los días. Bueno, todos los años es lunes, gracias a Dios. Pero como todos los días vamos a empezar la rutina, la rutina diaria. ¿Y qué os iba yo a decir? Pues nada, que me voy a hacer el café. Ya me he hecho los macarrones integrales porque hoy voy a empezar un poquito también de dieta, voy a intentar, voy a intentar, no hablo muy alto porque voy a intentar. Entonces voy a hacerme el café ahora. Vale, os pongo aquí. Así, ahora está en mi bolsa de minifumbre. Lo voy a poner ahí. Y ya estoy yo por aquí, pero sé que estáis torcidas. Pues nada. Ahora voy a poner un lavavajillas antes de irme. Porque... 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 ¿Qué os iba yo a decir? Ah, que voy a poner un lavavajillas antes de irme. Porque... Porque... He usado una olla y todo eso para la comida mía. Y entonces ahora voy a... ¿Veis? Ahora últimamente no me plancho el pelo. Porque como hace tanta calor ya no... Ya no me plancho el pelo. Ya lo tengo así sin planchar. Estoy usando esto. Ya lo sabéis que lo compré. No me hace mucho chiste. Me gusta incluso más que el que estoy usando. Me gusta más el que estoy usando. No me gusta más. Me gusta más. Esta no... Para ser marca que es vernel, ¿no? Me parece que es. No... No me ha hecho mucha gracia. Ya sabéis que os digo las cosas como son. Bueno, voy a poner un poquito más de esto aquí. Y voy a poner el lavavajillas. Y así cuando vengo por la tarde lo tengo ya hecho. Y hoy pues no sé qué haré. No sé qué haré. Bueno, voy a... A ver dónde os voy a poner ya vosotras. Aquí. 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 Así. Voy a coger un tupper. Y la voy a poner en las manos, ¿no? ¿No? Creo que estáis. Ahí. Y ahora ya si ya meto el colador este y meto... Y meto en la olla una taza que hay ahí, un cuchillo de aquí y ya más o menos pongo el lavavajillas. Porque no tenía nada puesto ayer, pero como el hueco de abajo estaba un poco vacío, digo, bueno, pues no. Digo, no me voy a complicar y ya lo pondré. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Pero... Entonces... La parte de la... Tiene los vasos exactos de heleno. ¿Qué le costas? Hoy está complicado. Está complicado. Esto lo pongo aquí abajo. Y bueno, ya está. Y ahora ya lo meto tranquilamente y ya tengo la magia cuando venga. Ya lo saco. Y ya lo tengo todo hecho. Así ya no meto nada más. Ya lo saco nada más. Ya lo saco nada más. Me voy a desayunar. Lo voy a dejar porque mi hija hoy entra más tarde. Pensé que estaba bien. Entra a las nueve porque es lunes. Ya sabéis que no me voy a desayunar. No me voy a desayunar. Me voy a desayunar. Preciosas. Aquí ando. Aquí ando. Ay, Dios santo. Bueno, ya he limpiado la campana. He limpiado ese cristal de aquí. El cristal ese de la vitrina que por cierto queda un refregón. Es que es un cristal muy grande. Bueno, ya le daré con el periódico porque no ha quedado muy fino. Es que estaba muy sucio ese cristal. Y nada, estoy haciendo pan. Voy a empezar a hacer la comida. Voy a hacer ensaladilla de esa de atún y todas esas cositas. Voy a hacer eso. Y que más, que más, que más, que más. Pues nada. He limpiado el microondas. He limpiado un poquito la cocina. Pues lo decían. Parece que uno no para. No para, no para. Yo no paro en todo el día. Y ahora le llamo a mi hermana porque ayer... Sabéis que os dije que mi marido se quiere ir al pueblo de mi padre, Zamora. Bueno. Este verano. Los 15 días que tenemos. Bueno, yo no tengo 15. Yo tengo un mes. Pero bueno. Él tiene 15. Entonces se quiere ir allí. Entonces ayer cuando nos encontramos a mi hermana en el restaurante hablamos con ella y se lo dijimos. Y entonces se lo ha dicho a mi padre. Mi padre ha dicho que no tenemos que pedir permiso. Sino que vamos allí, cogemos las llaves y nos vamos. Porque él no sabe si irá. Porque mi padre tiene una hernia. Hace muchos años aquí en el ombligo. Y el médico le dijo que lo tenían que operar. Vale. Pero tenía que hacer dieta para perder peso. Porque no lo pueden operar si tiene tantos kilos. No es que está tan gordo, pero tiene tantos kilos. Vale. Está un poquito relleno. Y entonces le dijo que para una operación de ese estilo se tiene que bajar peso. Y entonces mi padre dijo que él no iba a hacer ninguna dieta. Ya sabéis la gente mayor como es. Que él no iba a hacer ninguna dieta. Que él no se quería operar. Que el día, le dijo al médico. Que el día que se le estrangulara la hernia, pues iría de urgencias. Y le dijo al médico. Bueno, pero es que usted no sabe que a lo mejor se le estrangula y usted se muere. Porque es una cosa muy delicada. Bueno, pues si mi destino es que yo me muera, pues me muero. El hombre, las cabezonerías. No, pudiendo hacer las cosas bien hechas. Él hace su dieta, se opera, punto. ¿Se acabó? Pues no señor. Él tiene que ser a las malas. Y a cuando pasa una desgracia. Entonces ahora se ve que últimamente le está doliendo bastante. Y no se encuentra bien. Y está asustado. Y mi hermana ha dicho, ¿vamos al médico? Pues no quiero ir al médico. No quiero ir al médico. Y dice que él no va al médico. Que si le tiene que pasar algo, pues que ya le va a pasar. Entonces el día 21 tiene que ir al cirujano. Porque lo tenía para septiembre. Pero mi hermana intenta adelantarse. O sea, para el día 21 ahora, para este mes. Y entonces claro, dice mi hermana, es que a lo mejor lo operan. Dice, porque si le duele y se encuentra mal, lo van a operar. Entonces si lo operaran, no creo que puede ir al pueblo. Y como está así, que está nervioso por ese dolor que tiene. Es que es cabezón. Ese dolor que tiene, pues yo qué sé, no lo van a operar. Yo qué sé si lo van a operar. Pero mi hermana no se arriesga a ir al pueblo. Porque el hospital más cercano es en Zamora. O sea, donde tendrían que operar si pasa algo, es en Zamora. Y eso está por lo menos a dos horas. Entonces me dice, mi hermana le da mucho miedo. Dice, mira si le pasa cualquier cosa y no llegan. No, no, me da mucho miedo, Ana, que vaya. Dice, yo mejor que no vaya este año. Digo, bueno, pues a ver el día 21 lo que le dicen en el médico, el especialista. Es el cirujano ya donde va a ir. A ver si al hombre lo convencen para que se opere. Porque es que no le da la santa gana. Pero bueno, ya sabéis la gente mayor como es. Que cuando se les mete una en la cabeza, no hay forma humana. Y él dice que no. Que ya cuando de urgencias, de urgencias será posible. Pues nada, mi padre es muy aprensivo. No le gustan las cosas. A nadie le gusta. Pero claro, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Pues él no. En fin, que me voy a ir para la cocina. Que me voy a poner a hacer la ensalada. Me parece que se está un poquito más fresco. Quería barrer, porque ayer como no he podido fregar. Quiero pasarle un poquito la escoba todo. Porque se ha hecho un desastre todo. Vale. Pues nada, voy a hacer eso y aparte me voy a tomar un café. Porque también quiero hacer un vídeo de... Me voy a hacer un café. Me voy a tomar un café. Yo claro, uno vive en el hay siempre. Que si esto, que si lo otro, vive en el hay de verdad. Es que es algo serio. Bueno, voy a hacer un café, venirse conmigo si queréis. Me voy a comer una pastita. Tengo aquí haciéndose el pan. Que ya me queda el pan en 10 minutos. He hecho la campana. He hecho toda la campana extractora, el microondas. Se está limpiando un poquito todo. Y nada. Pero quería ver... Ayer es que no fregué. Y a mí me gusta fregar. A ver un momento... Quiero esperar, eh. Es que tengo un dolor en una pierna. Tengo un dolor en una pierna, pero bárbaro, eh. Y me quería haber tomado cuando comí. Digo, me tomé un... Un espetifén. Digo, a ver si se me va. Porque es que es muy coja, me duele un montón. Yo he ido al Mercadona. He ido al Mercadona a comprar... Unas madanitas. Que nos... Bueno, unos rosquitos de coco que me gustan a mí. Y unas madanitas que le gusta a mi hija. Y luego compré unas cositas. Y quiero hacer un vídeo para el otro canal. A ver si lo puedo hacer. Espera un momento. Está la vecina, eh. Y me decimos, ¿quién habla de esto? Vale. Estáis sacando la ropa y va a decir, con esa mujer con quien habla bueno pues me voy a poner un poquito de esto y ahora voy a poner voy a poner las patatas a a hervir voy a poner las patatas a hervir y y nada voy a hacer eso y ya está bueno pues os dejo y luego de aquí un ratito volvemos bueno mis preciosas ya estoy aquí he hecho una ensaladita de arroz ay de arroz de arroz de arroz de arroz digo yo patatas, gizantes maíz, huevo duro eso, eso es lo que he hecho y entonces voy a venirse para acá, estoy haciendo los molletes como en el horno y pues haciendo estas cositas estoy aquí ando yo en mis fregaos y que os iba a contar yo más pues nada que le voy a poner a mi marido en la fiambrera ya mirad que me encanta estar con vosotros y con vosotras me encanta me encanta mis chicas, mis chicos mis chicas, mis chicos bueno pues esto y a esta gente yo no sé que le voy a hacer esta noche de cenar a ver que dicen estaba ahí tumbada con mi marido hablando él estaba en el ordenador y yo charlando ay señor mío lo que me gusta hablar lo que me gusta hablar yo no sé si así tendrá suficiente bueno él sabrá bueno pues nada voy a a donde voy yo a donde voy yo quiero hacer el vídeo o sea que a lo mejor me voy a poner ahora mientras se hacen los molletes 5 minutos hago el vídeo para tenerlo para mañana o pasado porque no sé si mañana como ya subida la coca no sé si volverá a subir el vídeo volverá a subir otra receta quiero decir o la dejamos ya para otra semana y mañana subo un vídeo de compras no sé qué hacer bueno voy a pensar preciosas mirad que pelos llevo ya si es que esto es imposible llevo unos pelos de vieja de lo vieja no de loca bueno pues aquí delante de vuestro me voy a comer esta gelatina que me la ha recomendado bueno dijo que estaba muy buena gelatina me la ha comprado en Mercadona gelatina de yogur 00 fresa lleva gelatina más leche más fruta vale esta 6 miren 6 me ha costado un euro y algo un euro 5 me parece y me la voy a comer con vosotras para ver que tal está y recomendarla vale Eva Puertas dijo que estaba muy buena había de varios sabores estaba de fresa de lima está buena pasa que yo al dejarla fuera se vuelve muy líquida yo lo que pasa es que tengo mucha sensibilidad en los dientes mucha mucha no puedo tener las cosas frías lleva como trocitos de gelatina está buena me gusta está bien la verdad que sí muy buena muy buena la recomiendo había de lima esta y no sé si había otra ah no que no me acuerdo parece que había otra pero no me acuerdo lo veis tiene lo veis tiene como trocitos de se ha caído como trocitos si fuera de gelatina está buena pues nada muchachas mías muchachas mías vamos a ponernos aquí mejor mi hija ya se va a dormir porque está cansada la mujer y yo también estoy cansada y me duele una pierna ahora cuando no me duele una cosa me duele otra a mí soy doña pupas madre mía todo me duele me duele una pierna me da un dolor aquí yo no sé por qué me duele tanto eso a mí por qué tiene que duele tanto las cosas yo no lo entiendo muy mal no sé qué duele nada todo nos duele muy mal muy mal muy mal muy mal pues nada que contaros más ya pues nada que hemos cenado hemos comido los molletes buenísimos estaban riquísimos los molletes mirad aquí los tengo os los voy a enseñar para que lo veáis yo me echo uno chiquitito para mí yo así me lo como me ha dicho Karina porque vio que enseñé ayer lo del desengrasante de Lidl ese del W5 dice que hace años que lo usa y que le va muy 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 bien está muy bien está muy bien ese desengrasante sabéis el naranja que os enseñé que le va muy bien me saca una foto y dice mira yo lo uso hace muchísimo tiempo y me va estupendamente pues nada lo probaremos porque yo no lo he probado yo sé que alguna chica la habrá probado yo todavía no y ya os contaré y ya está por el día de hoy había una chica que me dijo que me ponía las manos en la boca y no se me escuchaba lo que hablaba a mí nadie me ha comentado nada que no se me escuche pero bueno a lo mejor no es que son manías a veces uno como se toca el pelo o eso pues se ponen unas manos en la boca no sé por qué bueno pues ya sí me voy a despedir os voy a mandar un beso súper 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 fuerte a todas y a todos y ya nos vamos a ver en el vlog de mañana hoy no os he grabado mucho lo sé pero os he grabado que es lo importante y sabéis que lo hago con cariño y le doy un besito a todas mis suscriptoras y suscriptores a las nuevas suscriptoras y las nuevas suscriptoras por favor decirme que sois nuevas para que yo lo sepa que me hace mucha ilusión últimamente muchas chicas me están diciendo que soy nueva en el canal que hace poco se han suscrito y todo eso a mí me pone muy muy feliz porque no solamente ven un número sino me gusta escuchar a la persona cuando me habla porque eso del número un número es un número pero me gusta que me diga la chica o el chico pues mira Ana que me he suscrito a tu canal y me gusta y esto y lo otro pues yo ya me cojo el nombre y os saludo a la gente que entra nueva en el canal o sea que acostumbraros a la gente que entre nueva sobre todo que me comente aunque sea hola soy nueva lo que sea y yo os saludo a ver que todos los comentarios me encantan todos los comentarios me encantan a ver de mis chicas y de mis chicos pero cuando una persona es nueva pues me gusta saber que está en el canal que es nueva que le gustan los vlogs y nada que me comente un poquito ¿vale? bueno pues os mando un beso fuerte 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 voy a ver si me desmaquillo me lavo mi carita mis dientes y me voy a dormir porque son las 11 y media casi ¿vale? y nada mañana ya martes y a seguir la lucha un besito y nos vemos en el vlog de mañana ¿eh? no olvidarse que mañana vuelvo a salir aquí hasta mañana un besito un besito